... Nos encontramos con la compañera Tere Archa que pues sí tiene bastante tiempo aquí en el departamento no sé si entró también de niña como bomberita pero ahora nos va a contar ella Tere, buenos días Buenos días Don Álvaro ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien en su lugar hasta el momento Pues entré aquí a bomberos, no me acuerdo el año pero veníamos, éramos un grupo de paramédicos que veníamos de Cruz Roja sí, estaban muy chicos y una de las anécdotas, porque ha habido muchas, pero una de ellas que recuerdo fue cuando en enero del 90 bueno, cuando murieron los muchachos antes de que murieran los muchachos Partida y Medrano estábamos en lo que es la otra área de recepción estaba la cabería y estábamos Silvia Ortiz y yo aquí en la oficina, aquí era la comandancia y el comandante, estaba el comandante Juan Ernesto de Hacha tenía una visita aquí, una persona estaba atendiendo a una persona en la comandancia cuando se oyó que, como que estaban jugando billar aquí en la planta alta aquí exactamente arriba estaba la sala de billar y se oía que estaban tirando las pelotas y era muy común porque subían los muchachitos de servicio social, los voluntarios a jugar pero no era una hora apropiada para jugar porque eran como las 10, 11 de la mañana entonces, pues, como nos molestó el ruido de las pelotas de billar subí, subí a ver quién era la persona que estaba arriba, ¿no? jugando, quiénes eran los que estaban jugando subí y no, no había nadie entonces, ya cuando me bajé dije, bueno, qué raro, no había nadie a lo mejor se espantaron, se fueron rápido, ¿no? porque sabían que no era hora de juego y al rato, otra vez, estábamos trabajando estábamos muy entretenidas Silvia y yo trabajando cuando otra vez se oyeron las pelotas pero que caía una tac, 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 tac y dije, bueno, ojalá que que dejen de jugar porque está molestando al comandante de Hacha nos va a regañar y este ya para, como la tercera ocasión se oía como que cayeron más pelotas tac, 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 pero fueron hizo mucho ruido y me dijo, Silvia, Teres, sube y diles que se pongan en paz cuando iba para arriba estaba Ernesto Partida exactamente ahí afuera a un lado de la puerta para acá, para el pasillo le dije, Partida, ¿quién está arriba? no hay nadie, Teres sí, están jugando Villar, no, no hay nadie mira, nada más estoy yo está el Gerardo Pérez y el maquinista, no hay más ay, sí vamos, no, no hay nadie me dijo, si quieres súbe me dijo, no hay nadie volví a subir y no vi a nadie este y dije, no, pues están los muchachitos del servicio jugando y a lo mejor se van para allá para el baño o corren a otras a otras partes esconderse entonces fue cuando este ya cuando bajé ya el comandante el comandante de Hacha fue el que me dijo Teres, por favor ve y diles allá arriba que no estén jugando con las pelotas también él él sintió sí, todos estábamos, Silvio el comandante de Hacha y estaba yo y este y ya por último ya subí dije, Partida vamos para arriba andale, vamos a ver quién está no porque tuviera miedo sino para que él me ayudara a buscar a las personas que estaban ahí Teres, no hay nadie y ya agarré el rol de guardias revisé y no había nadie porque antes sí eran muy muy estrictos para anotarse la estancia a horas de entrada y a horas de salida y no, no había nadie y este pero en ese momento ya cuando vimos cuando ya buscamos por todo el edificio Partida Ernesto Partida y yo y no había nadie ya cuando bajé y este y en eso ya va saliendo el comandante de Hacha despidiendo a la persona que estaba aquí con él me dijo Teres, ¿quién era el que estaba allá arriba? el comandante no había nadie ¿estás segura? sí, ¿verdad? Partida que no había nadie no, no había nadie y pues el comandante de Hacha todo el tiempo le ha gustado lo que es esotérico lo esotérico algo nos tratan de decir algo nos algo, los espíritus algo nos van a decir y efectivamente a los días los cuadros se caían porque ahí uno de los muchachos que reportó miren cómo antes se cayó este cuadro de la nada y se cayó fue Víctor Manosalos esa fue una de las experiencias que sí a mí se me realizaron los pedidos oye Teres entiendo que en tu familia también es una tradición ser bomberos estar relacionados aquí con bomberos ¿no? sí mi abuela materna era fue una de las fundadoras de la Cruz Roja de aquí de Ciudad Obregón un tío abuelo también fue fundador de bomberos de Villajuares ¿cómo se llama? Margarito Pérez muy conocido bueno ya hace bastantes años que murió pero sí nos gusta mucho ayudar ¿y de tu familia más directa? mi hijo mi hermano son bomberos son bomberos que interesante ¿no? sí muy bonita labor así es de servir a la a la sociedad así es Teres muchas gracias gracias a ustedes Nalo